Bueno, el móvil me dice que sí, que estoy en directo, así que le tendré que creer al móvil. A mí personalmente no me carga mi propio directo, pero vamos. ¿Qué mierda has pasado hoy, en serio? Vale, vosotros ya me veis, pero yo no me veo a mí mismo, es curioso. Pero bueno, buenas Banzai, Alfredo, buenas Eduardo, buenas Juan, Zac. Vale, desde la Dashboard sí se me ve. Bien, buenas Blythe, creo que ya cargó, por lo que se ha tardado. Bueno, Juan, no te preocupes, soy consciente de que el streaming de Horizon es bastante tarde. Pero es que al final se me acumulan cosas. Pero no os preocupéis porque habrá bastantes más días para que me veáis jugando a Horizon, así que don't worry, guapos. Así que bueno, ahora ya sí, buenas Banzai, Alfredo, Blythe, Eduardo, Catalina, buenas. Parece que ya va todo. Al menos a mí ya me ha cargado, eso ya es un paso. Mientras que antes ni siquiera cargaba el muy hijo de puta. Voy a revisar que funcionan las cosas. Bueno, voy a ver si funcionan... No, siguen los servidores caídos. Sí. Vale, hoy no hay nada especial, no hay alertas ni nada raro porque los servidores de Streamlabs, el servicio que uso, está caído. Desde ayer tienen problemillas, así que solo puedo poner el chat hoy, chicos. Y voy a actualizar las muertes, que están dos desde ayer. Y eso no es plan. Buenas, Anayon. Ahí, listo. Ya debería estar en cero de nuevo. Que con la mierda esta de mirar lo de Streamlabs se me pasó. Bien, pues nada. En un principio ya sí está todo, al fin. Y podemos continuar con... Silent Hill, Homecoming. Esos YouTube que te quieren hundir. Me vienen a atacar a Twitch también, es horrible. Oh, fuck. Ya me acuerdo de esos risos. Espero que por cierto el volumen y demás esté bien. De todas formas, voy a bajarlo un poco porque creo que debería estar alto. Bien. Necesitas un hacha, campeón. Silent Hill, ven a mi casa para que te folle. Ese es el título real. Puto Alfredo. Buenas, Ana. Buenas, Ana. Buenas, Ana. Buenas, Ana. Buenas, Ana. Buenas, Ana. Bueno, el sheriff está ahí muy entretenido. Esto estaba cerrado, creo. Lo siguen matando, hombre. Vale. Es gracioso porque el tío se puede pasar todo el juego disparando al enemigo. Ah, hostia. Joder, Blanchi. Empiezas bien, macho. Alex, Wheeler. Come in. I'm on my way to the sheriff's station. Something's after me. El, head to the parking lot behind the station. We'll meet you there. Clear a path in the lobby. And break down the barricade. I'll cover you. Okay? All right. Ready? Tengo una escopeta del calibre 12. Oye, va... ¿Soy yo o va a trompicones? A veces. Ha habido a trompicones ahí durante un momento. A ver, un segundito. Que puede que sea yo. Joder, macho. Hoy no es mi puto día, que lo sepáis. Hoy todo, todo me va como el culo. A ver el juego, un segundo. Vale, el juego creo que ya vuelve a ir bien. El antivirus creo que va... Está, está quitado hoy. O sea, no... Voy a mantener abierto el... Instador de tareas. Hoy no es mi puto día, os lo juro. A ver. Que le echo un ojillo por si hay algo raro. Pero en un principio hoy no hay nada... Raro. O sea, hoy debería funcionar bien. En fin. Yo le he bajado la calidad. A ver si con eso se ha solucionado. Eso es mal presentimiento. Si el contador de muerte subiera mucho. Espero que no suba demasiado. Porque como suba demasiado me da cagar en... Bueno, en todo. Pero... No. 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 Si, si, Zack, hoy es un día un poquito tocahuevos, tío. Dicho claramente. Venga, a ver si con suerte. Venga, uno más. Uno más. Ya, por un momento se quedó también apoyado. Hostia, que me perseguían hasta aquí. Fuck, yo con eso no contaba. De hecho, no contaba de verdad. Bueno, creo que ya. Y hay una de las pocas cosas que me acuerdo. Es que juliaría que esta passball era 206. Israel. A ver, la linterna. Que no se ve una mierda, tío. Pronto juego, eh. Porque ahora tenía yo, recuerdo que tenía que salir por la puertecica. Sí, recuerdo bien. Por lo menos, oye. It's something. Vámonos de la comisaría. Bueno. Tick, pasa por debajo. Dinemática. Again. Transilluminati confirmes. Vuelve, sac. ¿En serio me ha llegado a dar desde ahí? Vaya, vaya. La escopeta del series molaba más, parecía infinita. De hecho, era infinita, tío. Sí, sí, ya veo un triángulo de la chaqueta. Oh, Dios. Ahora la parte esta del alcantarillado. La odio un poco por simplemente, bueno, odio. Ya me conocéis. Y más, es odio puro. Bueno, al menos ahora parece que va bien. Yo con eso me conformo. Por cierto, cuando estoy mirando hacia abajo es porque estoy mirando el móvil, ¿vale? Antes de que, yo qué sé, alguien se piense que estoy haciendo planes Illuminati. Que también los hago, pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? El móvil. ¿El móvil? ¿El móvil? Puto Alfredo. Es hámster, ¿seguro? Nada, si se lo pasa debería ir con la sierra. Mira que la sierra es buena y es mala, tío. Es horrible, ¿eh, Blythard? Y he subido el volumen de la tele porque no estoy escuchando una mierda. De hecho, hoy me podría quitar los cascos. Porque como no funcionan las alertas no me voy a enterar de nada. Pero, en fin, los llevo puesto porque son mainstream ya. Llevar cascos mola. Es que esta sierra es basura, tío. A ver, es buena contra ciertos enemigos, pero ciertos quiere decir muy pocos. ¡Penas de memí! Joder, Alfredo. Y... bueno. ¿Por dónde era? A ver, que Blancy está hoy ciego Sí, vale, aquí la manivela La manivela, la manivela La manivela funde X, por cierto Vaya, vaya, que no sube más Puta mierda Ok, vamos No sé por qué, en serio, pero un momento Es como que imaginaba el doblaje de este juego En español, después de haber jugado anoche Al puto Horizonte En fin, es que ya se te hace Tan raro cuando pillas un juego con doblaje En español, que luego cuando vuelves a escuchar Un doblaje en inglés, te queda Raro Hail Tuberia de acero, chicos Dios mío, Dememi ¿Qué te habrás hecho? Todos son indirectas El streaming va mal La sierra Un negro que muere Todo tiene que ver con Resident Evil Cuidado con los hombres topos No puedo llevar más, en serio Pero, ¿exactamente qué es? ¿Para qué no puedas llevar más, campeón? Munición de la pistola ¿Y recargas? ¡Ah! Te hackeé Me entubería desde la beta Desde la alfa Dememi Desde la alfa Era puta munición de pistola, tío Es que claro, digo Cartuchos Digo, no puede ser Si llevo tres putos cartuchos ¿Y qué queríamos mío? O sea, eh, Alfredo Aquello fue muy duro Deberías, Dememi O sea, el pelo largo es lo mejor Oh, sí Movamos esa parte de ahí No Oh, oh Guardados Me gustan los símbolos de guardado Esos tres agujeros me la ponen Digo, esos círculos Un plano Maravilloso Y munición para la escopeta Ya da que pensar, ¿vale? ¿Qué cojones hace un tío en un alcantarillado Con un plano y munición de escopeta Pero bueno Yo Que cada uno haga lo que quiera Cuando va al alcantarillado Pues, Ana Me lo suelo cortar en casa Entonces Digamos que Se lo queda al aspirador Y no porque yo quiera Yo por mí De hecho tuve un tiempo Que conservé Un trozaco de pelo Bastante grande Porque bueno Ahora no me crece tanto Pero antes sí me crecía bastante más Y llevaba el pelo No la mitad de la espalda Pero casi Y era como de Dios mío Mi pelito ¿Dónde está? Ahora como solo me corto el flequillo Y poco más Para poder ver Principalmente Que si no me vuelvo un hombre topo Pues bueno Es como Sansón Perderió su habilidad para morir Vaya ¿Qué pasa con las putas puertas de aquí, tío? Se quedan todas Allá un cuarto de abrir Ahora se jode, ¿verdad? Sí Puerto Trenzas en el sobaco No sé, de Memi Pero rastas en el escroto Piénsalo Y que vayan asomándose Por ahí Por el pantalón, tío Ana, a mí es que ya por la edad No me crece ya por edad Vale, tengo que volver Hasta la puerta 4 Así por Por casualidad Oposhock Tiene toda la pinta Oh, madre de Dios Pero qué pedazo de vuelta Colega En el ojete Quedan mejor El problema, tío De la ojete Es que con el tiempo Acaban adquiriendo un torro Un torro Sí, un tono así Como marroncillo Eh, no sé Pero no me termina de agradar Pero, Ana Los pelos del culo abrigan Y además Son algo natural Están intentando Sintonizar algo Blythar La cosa es que No se sabe el qué Y ese bicho se ha ido Por la mujerzuela ¿Verdad? ¡Hihueputa! Asco de bichos Yo tengo el tipo de peinado Que se lleva ahora ¿Qué llevas? ¿Una cresta en el medio Con mechitas amarillas? ¿Y los laterales rapados? Porque eso es lo que se lleva Por desgracia No me gusta una mierda Anda, vete Vete a por la mujerzuela Y ya te mato por detrás, macho Asco de bichos Ah, joder De memi Ha sido asquerosamente bueno Tío Que lo sepas Buenas, Navalpijo Espero que anoche descansaras Que te fuiste tardísimo Ah, vale Que lo que salió Era lo de bajar Oye, ¿la mujerzuela Me está siguiendo? Sí ¿Qué digo? Hostia Lleva mucho tiempo Sin decir nada Ni aparecer ¿Se veis aquello De que la jodan A ver si llega? Bueno, pues parece que se ha quedado Haciendo huelga en el otro lado El que parece que... Vale, vale De memi Mejor explicación ever Que conste No Ah, si yo... Ah, hostia Entonces bien, Navalpijo Entonces bien Silent Hill Dark Souls Edition Quiero que ha muerto la otra soplamingas Básicamente Esto no cuenta como muerte Ha muerto la otra No yo, ¿verdad? Buenas, León Qué decepción Qué decepción Ah, venga, va Cómedme el escroto Puta mierda De checkpoint Si quieres que cruce Tienes que pagar un DLC Calla, calla Que igual lo meten Ahora mismo Mientras juego, eh No le des idea Konami No le des ideas Oh, fuck De memi se fue a la Frienson Bueno, ni a la Frienson Se fue a la Son Porque no sabemos Tampoco si ya nadie Quiere como amigo Buenas, Abel Sí, sí Estoy en vivo Por Dios Si me estás viendo Que pone live Porque estoy en vivo Ah, León Lo ando Semi disfrutando Más bien Estoy cagándome En los muertos De esta mujerzuela Pero sí O sea, a ver Más que Silent Hill 4 Lo estoy disfrutando Qué clase de crítico Ha sido ese Se dice mojombre A Nihon Mojombre Yo creo que me tiene muerto Pero que te mueras Por Dios Me ha costado Covenant ¿Qué pasa con Covenant? ¿Alien Covenant? ¿Qué pasa con Covenant? ¿Qué pasa con Covenant? ¿Qué pasa con Covenant? Bueno, tendremos que matar Todo lo que hay Para que la mujerzuela Pues Se pase de monger Y pueda andar Eh, Abel Es normal En Twitch No hay likes Esa vidilla A Blanchi Esa vidilla Venga A esta mujer Lo de independiente Se le quedó corto Que conste Joder Ana Oh pobre de Memi Va a coger de presión En serio Me intubería Chicos Es la clave Tenemos Doritos Doritos León Doritos Doritos for the win Joder No puedo llevar Ninguno más ¿De qué? No 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 Creo que es munición Pero Por lo que se ve No la quiere coger El muy gilipollas Digo El muy payaso Ah Cierto La palanca Tengo ganas De ver el boss Con cara de coño De David McCray Me parece un deseo De lo más sensato De Memi Un momentito Un segundito ¿Eh? Vale Es que ya sabes Que suelo mirar el móvil Cuando estoy en streaming Porque en fin En fin Pues Abel Por desgracia Nos hemos tenido Que acostumbrar todos Así que En fin Ven Ven al Al lado oscuro Y acostúmbrate Con los demás ¿Qué va León? Si este es el segundo stream Que hago Voy Voy a mi ritmo Como siempre Bueno Pues nada Hostia puta de memi Ha osado atacarme Que falso tío, la tubería Llega el enemigo incluso estando lejos Básicamente La mejor definición de este chat Hostia, esta tubería es la hostia, Blythar, en serio Coño, no contaba yo con esto Pero él tampoco contaba con mi escopeta Es de las antiguas, de las de plomo De las que envenenaban el agua prácticamente La hitbox de este juego es como la de los Cods Yo creo que es todavía más amplia Y no es coña ¿Qué pasa? Yo en general, o sea, me pregunto que pintan en este juego tantas cosas de memi Gracias, león Y salud para ti Y bendiciones Joder, bendiciones Ahora es la parte en la que vuelves a casa Quiero decir Ahora es esta puta mierda de parte Y una muy seria de memi Yo creo que anda desangrándose Bueno, está claro que para ahí no voy a tirar No tiene pinta Eh, león Solo he derrotado al alcalde Ahora voy al médico Ahorita Ok, te encuentro ahí Dios Espero que ella esté bien Es verdad El apuesto de alcalde Sí que va Hostia puta Mirad Si queréis presentaros como alcalde Oye, aprovechar Me falta bastante juego en general Alfredo Si queréis ¡Esto es lo que pasa! ¿Estás bien? ¿Qué es su sangre? ¿Qué has hecho? ¡Aquí de mi! ¿Qué cojones de memi? ¿Cremas? ¿Ikea? Yo creo que empiezo a pensar que Ikea ha cambiado demasiado Sí, sí, no, los doctores de Silent Hill te operan... Pero en la calle se hace falta ¡Odio las muñecas! ¡Esto se seguía aplicando, ¿verdad? Las enfermeras... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Ya creo, sí, sí, definitivamente que ha cambiado mucho Quizá llevo demasiado sin ir Flaizar, antes muerta, qué sencilla Bodyblock del averno, lo odio, lo odio mucho Pero en todos los juegos, además, el bodyblock Sobre todo en el counter En el counter del bodyblock es como de ¡Hijo de puta! Mira, no te apuñalo porque me banean del competitivo ¡Gracias! 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 Y el maravilloso sitio ahora que ha quedado Buenas Aarón Te puedes haber puesto tu nombre Hombre Y ahora te voy a llamar vivo a hablar si la mitad de las veces Por inercia Y así me curo de paso Un dos por uno maravilloso Esta parte la recuerdo bien Como un dolor de escroto Un dolor de escroto Un roto maravilloso además Y los que quedan por estar aquí Aarón Y los que quedan Scarlet está muy bien Tiene incluso una buena banda sonora como jefe Pues hombre Oye Ana John Si estás hasta la una de la noche Volverás a ver Horizon Porque a la una empiezo Vamos Mira a ver Blythe Pero todos los Silent Hill son oscuros Ana Todos Bien Bien Pues entonces verás parte del Horizon ¡Suscríbete! ¡Me entubería! ¡Insisto! Fanfic, Anansis Real En 20 minutos y las matemáticas no fallan León soy yo, las matemáticas van a fallar Es que por lo general, a ver, no me pondría a hacer streaming tan tarde, pero es que si no... Ostia, no me pongo nunca No me pongo nunca, no, no acabo nunca con todo lo que tengo y quiero hacer Que ya todo esto hoy es jueves, mañana ya es viernes Así que mañana le daremos bien duro y durante el fin de semana estar atentos Porque es muy probable que me veáis haciendo streaming por la tarde Jugando cosillas que tengo a medias incluso Ostia, pues Aarón, no sé yo si te vendrá muy bien estar mucho tiempo delante del ordenador, eh, para eso De Memi no me lo recuerdes, que ese me da mucho asco Es mejor hasta ahora, que es cuando la gente desvaría más Eso es cierto, oye, eso es cierto, incluso desvarío yo a veces Y que yo desvaríe... Puede ser preocupante Pero solo a veces Eh, eh, aquí había un niño, ¿dónde está? Yo no sé, pero la tubería, pues oye Como que está muy cheta Oh dios, león Suerte en tu maravillosa aventura O sea, aguanta como todo un campeón ¿Qué pasa? Bien Algo Algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡J 네! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has claroitungo no lees que engranda sin opinión! ¿Tú..? ?! ¡Tú...! En serio! Tus dos cosas incluso eran con unитьсяつ de Anch provisions no les económicos Pero el negro ya ha muerto ya, es lo que estaba pensando Pero supongo que se refiere a A la chica No sé, en fin No perdonar al padre, no perdonar a la madre y salvar a la policía Es todo lo que necesito saber Buenas de Shadow Toma la puta muñeca ya y vamos a pelear, hostia No, yo Blighter la verdad es que sorprenderme ya poquito Mira el de Resident Evil 7, lo poco que dura el pobre Scarlet, tú bien lo sabes de Mimi Doctor Pitch, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Sí, te has perdido muy poquito de Shadow No, Warwick ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, Dios mío! 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 No, no, no he muerto, tranquilos Menos, Manel Vale, ya ha tirado lo que ha comido Ha tirado aire, porque vamos Oye, todo esto, voy a ver si funciona una cosilla Bien, funciona Bien, Nightbot está funcionando Es un tripe bien guapo, eh Todo lexto Todo lexto y llegas al ayuntamiento Bien, vamos a ver si funciona una cosilla Bien, vamos a ver si funciona una cosilla ¿Qué tardaba en cargar esta mierda, tío? ¡Desado! ¡Morir está sobrevalorado! Vale, antes de usar la mierda que tengo que usar aquí Bla, 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 bla Eh... ¿Qué es? Aquí Voy a terminar de inspeccionar el ayuntamiento porque creo que había un par de salillas con mierda interesante También recuerdo que había algún enemigo, pero bueno Ya puta de memi, te vas a tener que conformar con una ISO maravillosa, eh El poder de la tubería se pira de Silent Hill Suena fácil, desde luego, suena fácil Porque con el pedazo de tubería que llevo, pues oye En serio, esta tubería es una maravilla, tío Es ingeniería moderna o algo Sí, la cámara parece 100% curiosa, ¿verdad? Esta gente, cuando diseñó la cámara del juego, no pensó en los espacios cerrados, ¿verdad? No tuvieras un arma creada por Umbrella Pues quién sabe, eh O sea... Puede sonar a chiste, pero puede que no lo sea Es una tubería empezada en virus T Y que he contrarrestado por algún motivo a Silent Hill Y bueno, parece ser que mi memoria de cosas interesantes aquí es mentira Buenas, Makowski La tubería es el arma alien de este Silent Hill Podría pasar, la verdad, por... Por el armabufo, viendo el potencial que tiene Joder, es que no hay nada en ninguna puta sala, tío Oh, al menos un botiquín Bueno, un suero, mejor dicho Buenas, Dave Más cheta que la sierra circular Bueno, ya tenemos nuestro maravilloso suero Ya nos podemos medio largar de aquí El suero lo usaré como botiquín En un momento determinado y listo Vivan los botiquines Vivan Vaya, vaya Parece que solo hay que llamarlos un poco Está más roto que mi corazón Oh, León Me encanta esta cinemática en tiempo real Me van a apuñalar ahí de mala manera Dave Los juegos buenos es lo que tienen Que le dejan a uno aquí despierto, tío Sí, muy bonita la daga, tío Ah, es la llave del sótano de tu casa Te esperan a que termine la cinemática Mira, mira, mira La partijar, colega Bueno, nosotros ahora volvemos para casita Tan tranquilos Como si ahí no hubiera pasado nada Nunca acaba, tío Nunca acaba Pero bueno Acabó, acabó Eso es bueno Pero la verdad es que era un poco Ridículo absurdo Estar cogiendo la daga Con las enfermeras por detrás Bastante ridículo absurdo Pero bueno Vamos a la maravillosa casuela De este hombre León Vale, el problema era Cómo entraba aquí Siguiendo a los insectos, ¿verdad? Lo que no sé Es por dónde mierda Se han ido los insectos No sé si está en modo pacifista O sea, Makowski Es que cago en la puta, tío No es necesario matarlos De hecho, intuyo que por aquí tampoco es Pero bueno O sí, espérate Yo que sé No recuerdo yo que se pudiese trepar aquí Y antes Y creo que tiene un porqué Básicamente porque es absurdo trepar aquí Aarón Si dices tonterías Tendré que bloquear temporal Es... Es ley ¿Para dónde mierda Se fueron los bichitos? Pues Dave De momento el combate El nivel técnico Que tiene el juego Que también es Absurdamente bueno Y quizá La personalidad De la protagonista En serio ¿Para dónde mierda Se fueron los insectos, tío? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Malavilloso Por atrás Ya que traes el hacha Vale Ibas bien por el parque Vale, 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 vale Personalidad No tiene tanta personalidad De meme Y así fue como Blanche se perdió Por no encontrar una puta puerta No, de hecho, León Esta puerta da fuera ¿Qué? ¿Qué es lo tanto? No tiene tanta personalidad De hecho, la Shit Maravilloso Mar por culo, joder Vale, desado, que aproveche Yo también quiero helado ahora Esto es mala gente, ahora todos queremos helado Sigo pensando que cojones ha pasado aquí Buenas Marco, bendiciones Buenas En fin Sí, se jodió el chat A todo esto De puta madre Pues nada Quito el chat Esta muerte la Sí, que la cuento Y ojo eh, que igual me han hecho un favor Matándome, ojo al dato Navalpijo Y al final no salí precisamente Por Los malditos pistachos Lo del chat y tal Es que andan con problemas en el servicio Que uso para meter las cosas al stream Y bueno ¿En serio, tío? ¿Desde aquí? ¡Dios mío, Marco! ¡Eso no puede ser! ¿Que no te alegra una muerte mía? Ahí hay un problema de verdad Uno muy serio Eh, Manel Absurdamente el Zelda Digo absurdamente porque Creo que el Zelda se ha sobrevalorado Quizá demasiado Y hay otro punto extra Vale Y es que el juego Tiene unas bajadas de framerate Por ejemplo Enormes Pero En fin No se puede pasar a la cinemática Por cierto Eh Como es Nintendo Y es Zelda Y eh, joder El framerate ¿A quién le importa, verdad? ¿O a quién le importa Que el juego en Calidad gráfica Este bastante por debajo De la media Y cosas así? Analizar el juego objetivamente No lo he visto a nadie De momento Eso es algo que me molesta Pero bueno O sea, yo de hecho Ya me esperaba varios dieces Al Zelda Por el mero hecho de ser Zelda Que ojo No he jugado al juego Pero me suena mucho A lo que os estoy comentando Quizás si algún día Tengo Switch Y juego al Zelda Pues ya veré Si realmente es tan bueno Como están diciendo Pero En fin No sé Entre eso y que yo Siempre he pensado Que en general Zelda está sobrevalorado Pues bueno Es el combo ideal Anti-Blend-Sick Pues tienes a Marco A Darlor A Ana Ya tienes tres Aarón Yo es que no sé Ya os digo A mí Zelda Ha sido una saga Que Si os digo la verdad Nunca He terminado Ni uno de sus putos juegos Pero Cuando digo que no me he terminado Ni uno Es que ni siquiera El de la Wii Y Me dio todo el perezote A mitad de juego Pero León Es que han sido así Los rápidos Que se me pasan Por la cabeza A ver A ver Bichitos Guiadme Vale Bichitos Que os jodan León Pero yo te quiero Y Marco Ánimo Tío Seguro que algún fail De esos maravillosos Que suelo tenerte Alegrar al día Buenas Ford Wave Estos bichos Son el puto chiste Tío ¿Por dónde mierda Será Tío Desde luego Ford Wave Es que el juego Se salvó por eso Por los enemigos Los jefes Y la música Pero poco más Buenas Weftain Sí, sí Ya había pirámide Altito pirámide Bueno, ya está De aquí Ya no me ve Ya no me puede matar Nada Ahora mismo Ya todo esto A ver Ahora hablando En serio ¿Por dónde mierda Era? Vale Deme mi Bendiciones y buenas noches Hombre Ya nos veremos Por escrito Eh, no lo sé Aarón No lo sé Si acabaré volviendo A YouTube ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que volver Donde la daga? ¿Ana, John? Oh, fuck Weftain, tío Lo siento mucho No es la gente Que se dedica A intoxicar animales Merecen morir ¿En serio? ¿Tengo que dar Toda la vuelta Por el cementerio ¿En serio, tío? En fin Ok, Anna, John Pues vamos Para allí Otra vez No, no Eso desde luego, Dave A mí me toca los huevos Porque uno de mis perros Murió precisamente Por lo mismo Ya que huevos, tío Vienes a preguntar ¿Por qué te fuiste? Pero cabrón Míralo en YouTube Que dolor de huevos Que dolor de huevos, tío Esto de tener que volver Oye, que quizá Oye, que quizá Un hueco entre dos mesitas Un hueco entre dos mesitas Un hueco entre dos mesitas Buena Salvedo Buena Salvedo Buena Salvedo nın also donde las vimos Los tracking subterráneos ¿He monsieur Renéal Seguro de huevos Hay todos Nos vemos Enf mutations Tenemos que encontrar El Un hueco entre dos mesas Oye, hay, dosora Lo Estad Tengo Tengo Todo Could Spring Sí Epic fail de Blancy No sabe por dónde mierdas ir Pues Albedo Dándole durillo a esto A ver cuánto avanzo Antes de la una Bueno, de momento ya Matamos un jefe más Algo es algo Así que bueno Recordad que luego El streaming Vamos, el streaming no acaba nunca Entre comillas Que después vamos a seguir con El tito Horizon Me iba a ser un maravilloso dibujo Pero date prisa Tienen abrir las puertas Por Dios Que parece que tienes Un problema mental Eh, pues Maikowski me molaría Sacar el UFO Pero espero no cagarla Qué bien Qué bien Venga, anda Entra Que pueda salir Cabrón Oh, al fin Bueno eso Que me molera sacar el final UFO Y tal Pero no sé yo Al final Que sacaré Aparte de quicio De sacarme de quicio Eso seguro Vale Marco Bendiciones y buenas noches Tío Anímate un poco Hombre Un buen anime Seguro que te anima Un buen anime seguro que te anima Hay veces que pega unos bajones de frame Como ahora el juego de la hostia Ojalá Albedo le hiciese tan fácil Pero por absurdo que parezca Este juego Ya he muerto un par de veces Y no es fácil Realmente Pero da un asco De tres pares de cojones La pistola percutor cromado Ni siquiera me acordaba yo De esa pistola Voy a aprovechar Para echar un guardado maravilloso Ana se fue ya a dormir Albedo Tony ya no es lo mismo Desde la que era la PS2 Uf, hostias Que desde PS2 Ha llovido ¿Sabes? Ha llovido Vale, espero que sea por aquí Por donde tengo que salir O sea Espero Espero No está Ana Pero estoy yo Es que ni siquiera me había cargado ahí El área Es que ni siquiera me había cargado ahí el área Y de la parte de detrás De la puta casa Por Dios Lo que me ha costado llegar En serio Ese pedazo de consejo Sobre los esquives 11 de 10 Sublanza haciendo la técnica Del hombre maratón Que me gusta mucho A veces ir Rollo speedrun Tío Porque si no A veces es un dolor de huevos El F5 salvando vida Hostia puta león Depende como lo mires Es un muro Que le impide tío Es un muro sobreprotegido O sea Él no puede hacer nada Con ese muro ¿Sabes por qué nadie se ha comido nada? Porque están muertos ¿En serio? Buenas Colview Bueno eso ha sido por Gans Te lo paso Eso no importa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, vale, ya me voy acordando. Más o menos, Leon. Creo que es la sucia parte de los maniquís y demás. ¿Qué diablos estás haciendo? Sabes que este lugar está en los limites. No quiero verte aquí de nuevo. ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Lo que no sé es para qué mierdas te meten este flashback. Sinceramente. Es un flashback que es que sobra. Tampoco me acordaba de esa escopeta. De hecho, la he cogido de milagro, ¿eh? Dándole la X por todos los lados. ¿Qué coño hace ahí el cojo de Lost? ¡Buenas, Zener! Ya no está la vieja. Ya no hay nadie. Puta mierda de casa. Sí, la vieja está pasando de allá. ¡Ah, Albedo! ¡Han amado a Baskin! ¡Buenas! Si, la escopeta tiene muy buena pinta De hecho Si no fuera por el hecho de que no tengo munición Ah vale, esta es puerta normal, vaya vaya Es el ático del Resident Evil 7 Resident Evil 7 al final es una copia de Homecoming O sea, no me jodas ¿Sabes lo que es? Esto pertenece a tu padre Y a su padre también Y ahora queremos que te haya Sé que no se vea mucho Pero esto es lo más importante Que podré darles a ti ¿Es worth a million dollars? Much more than that Esto es un símbolo de nuestra familia Pasto Y el futuro ¿Puedo usarlo? Sí Pero, Joshua Iré dando culatazos con la escopeta a Zener Bueno, Dave Te pasaste como último juego Fue un muy buen juego Joder Al menos, no sé No fue un Veral Corp ¿Sabes? Yo creo que ya con eso es suficiente Siempre se me han dado mal estos puzzles Y más con la mierda de interfaz esta Controles que le pusieron Por Dios Esto me saca de quicio, tío No se reinicia Estoy jodido Espérate Seguro que si salgo del ático y vuelvo Se reinicia Para pensarlo todo bien Que si no Me da un asco de la hostia Hola, Mauro Hace tiempo, tío Me pasaron clave de De Barbie Pero Ocupa demasiados gigas en Steam Entonces no sé yo Qué hacer, Zener Albedo La escompeta es privada Pues Dave No lo sé Pero Ojalá No jodas que no se reinicia, León No me digas esas cosas Que odio estos puzzles Ahí se mueran Y ahora tengo el problema La inversa Sí, señor Dios Qué asco de puzzle Mauro, está hoy el asunto jodido Con Con el chat No van los servidores bien Y bueno Vamos a A redesmontarlo, tío Vamos a Vamos a joderlo más todavía Hasta el punto de que No se puede ni mover Vamos a joder Ojalá Vamos a joder Vamos a joder Es gracioso Pero Ahora se me atascó esta ficha aquí Bien, bien, bien Se leyeron he atascado la otra En fin, odio estos puzles, os lo juro Bien, bien, bien Vale, creo que estas de aquí arriba Están del puto revés, ¿verdad? Que alguien me mate Necesito bajar esa puta pieza, tío No, por ahí no es Odio con todo mi alma, mi corazón y mi esfuerzo Esta puta absurdez de Puzzles Esto me pasa por darle a todas de una, además Es que hay que ser hijos de puta, o sea La solución es crear las piezas mil veces Sí, básicamente Sí, básicamente es esa la solución que estoy intentando Es que claro, a ver cómo Mierdas bajo yo ahora esta puta pieza, tío No, esa ya es doble Esa ya de ahí no la puedo mover Desarmémoslo una vez más De buen rollete Bueno, poco a poco No Vale, ahora me la jodió esa pieza de ahí, tío 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 La estoy llevando al mismo sitio Por Dios, matadme ¿Vale? Matadme No puede ser Sí, sí, Marco se ha perdido mucho De verme aquí girar putas piezas, tío Es que es increíble, pero En serio, he conseguido Llevarla a donde estaba Es maravilloso Vale, a ver Momento de blocking, Blanchi Momento de blocking Esto tiene Tiene punto de control Me cago en la puta, tío Vale, ahora he conseguido El mismo efecto que antes, pero a la inversa Sí, 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 se ve bien Tenía que haber pillado La solución por guía de una, eh Que conste Que conste Vale, ahora solo necesito girar Estas de aquí Con calma Blanchi, con calma Shabbat Shabbat No me de pispec, que esta es la que va arriba. No me de pispec, que esta es la que va arriba. No me de pispec, que esta es la que va arriba. No me de pispec, que asco de... En serio, estos puzles es que no deberían existir, tío. A ver, ¿cómo mierdas vuelvo yo a llevar esta pieza para allí, tío? Cada vez los tiran reversando más, creo, ¿vale? De hecho, mira, si lo pongo al inicio, casi que mejor, León. Y a alguien le pasa la solución. Si el problema de Blycer es que tenía que haber empezado con la solución desde el inicio. Porque si hubiera empezado con la solución desde el inicio, me hubiera sido más fácil. Pero no, Blanchi tiene que toquetear todo, básicamente. Lore en Madrid te demostrará que sí se puede... A ver... A ver, que lo acabo de volver a enreversar más todavía. Que por lo que se ve, se puede. Que te tendrían que dar la opción de resetear el puzzle, ¿vale? Para que si empiezas moviendo todo como un gilipollas... Puedas arrepentirte rápido. Albedo, estaba fácil al principio. Ya no está fácil. Vale, he vuelto a llevar esto para aquí. Algo es algo, ¿vale? Más o menos lo tengo casi como al inicio, ¿vale? It's something. Casi, ¿eh? Casi. Y claro, realmente... Me cago en la puta, tío. Es que si esta pieza la consiguiese mover... A la derecha, ¿vale? O sea, hacer ese cambio... Tendría el puzzle como al inicio. Es la cosa. Pero claro, si muevo esa ya me quedo sin esa ahí. Lo sé, Banzai, lo sé. De hecho, creo que al final haré el puzzle y a cascarlo todo. Es que manda huevos, tío. Manda huevos. Es absurdo porque vuelvo a tener la puta pieza otra vez abajo. Vale, Zen-er. Yo espero sacarlo antes de unos seis minutos más. Si no, le van a dar por culo. Y aquí se va a quedar para el próximo streaming. Porque veo que moviendo todas las piezas a voleo como he estado haciendo durante media hora, al final es malo. Este streaming de 24 horas me veo. No, 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 no. Ni de coña, tú. Que claro, a ver, aquí arriba esto ya está ahí medio mal montado, tío. Eso es, Blanchi. Sigue desmontándolo, campeón. Que nos vamos al horizon, ¿no? No, 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 no. Es que cada vez que parece que lo tengo, se me jode una esquina, tío. Es que es maravilloso. Vale, sí, pero ahí tenía que haber movido alguna, joder. A ver, que casi lo tenemos, ¿vale? Vale, 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 vale. Casi. Albedo, ¿recuerda los retrasos del chat y tal? Es que es el problema, si me dais guías. Que seguramente cuando yo quiero leer el comentario he movido como 200 veces ya las fichas. Las estoy volviendo a llevar al revés, ¿verdad? Marcha atrás. Marcha atrás. A ver, tengo esta mierda ahora mismo. Lo tenía y no, Navalpijo, es el problema. Que lo tenía y no lo tenía. O sea... Anda jodido. Anda muy al puto límite el asunto. Es el principal problema. Sí, no, no. Eso ya, lo de arriba ya no lo voy a volver a tocar en la puta vida. Cuando parece que lo tienes, pero te falla una de las rotaciones. Dios, me pone nervioso el ir moviendo las piezas, ¿vale? Me pongo nervioso y al final no hago una mierda. Por ir moviendo las putas fichitas de los webers. A ver, Blanchi, con calma. Vale, así es como lo tenía hace un momento. Lo voy a dejar así, Navalpijo. Vale. No, no lo tengo. Porque el momento en el que empiece a girar, lo voy a volver a cagar. ¿Vale? Estos puzzles siempre se me han dado mal. O sea, realmente solo tengo que alternar estas dos. Vale, pero en lo que yo las alterno, la cago. Es el problema. Porque ves, ahora la estoy llevando al otro lado, la que no debería irse al otro lado. O sea, estoy ahí en un punto absurdo. A ver, voy a volver a poner al vedo y decirme de uno en uno. Baja la central. ¿Esta? No tiene sentido. Ahora mismo. Porque estas son de 2-2-2. A ver, aquí Navalpijo. A ver, de uno en uno. Es que hay muchísimo retraso en Navalpijo. Es que... Dos putos minutos han pasado, Navalpijo. No tengo... Vale. Vale. No tengo... Vale. Hostia Navalpijo Actualiza el stream Puta vida Esto es muerte cerebral La de la derecha La de la izquierda del todo Vale A ver cuánto retraso hay ahora Espero que poco O hay bastante Vale Navalpijo Estos face le dan vidilla al asunto Quizá demasiada A ver esto estaba así La que es doble Vale Esa ya la he movido Ahora a la derecha Esa sí ¿Cuál? ¿Cuál a la derecha? Si a la derecha no tengo nada Solo puedo mover estas Estoy parado Navalpijo Estoy parado Con calmita eh Esto va con calmita hoy Será la derecha del todo esa La que tengo seleccionada O sea Esta Vale párate ahora Hostia Vale que va con retraso Sigue yendo con retraso Chicos Maravilloso Es muy épico Vale Esa abajo Hostia Pero es que abajo lleva media hora Estoy haciendo sufrir a Navalpijo Es que estoy igual Y una vez que mueva esta Pues vuelvo al mismo sitio de antes Vale Yo me voy a pegar un tiro Vale A ver voy a hacerlo yo así Un poco Fast Que por más que lo intento Me estoy metiendo aquí en un ciclo Tío Que solo hago lo mismo Vale Sí, sí Sí, sí Tengo que mover las de arriba Sí o sí O sea Bucle forever Tío Mira Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a mandarlo a tomar por culo Vamos a cambiar a Horizon Con 0 down Y todos Y todos están contentos Y ya en el próximo streaming Que le jodan Que le jodan Que le jodan Cargo el último punto guardado Llego hasta aquí Y luego con la guía Y lo hacemos en 0,2 Y todos están contentos Y además el último guardado está en el cementerio No está lejos Vale O sea Ya me he cansado Es que lo peor Si tengo la solución al lado O sea Tengo la solución al lado Vale Ya lo haré en otro momento Que le jodan En serio Horizon 0 down Pero hago así con un cablecito Y vaya, vaya De repente salió una PS4 Y aquí no ha pasado nada Que horror En serio Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Vamos Voy a parar el directo Cosa de 5 minutos Y seguimos con Horizon 0 down Más que nada Para que pueda Twitch Parar Y me lo separe en vídeos ¿Vale? Así que Nada En 5 minutos Volvemos Con Horizon Y me lo separe en vídeos 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 Gracias por ver el video.